¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocio Vago. El día de hoy les tengo una clase en la que les voy a hacer una pregunta. No, les voy a dar la respuesta. ¿Qué significa which? ¿Usted conoce esta palabra? ¿La usa? ¿Sabe su significado? ¿No? Bueno, pues para eso estamos aquí el día de hoy. Así es que antes que nada, ¡corra, corra! Traiga su cuaderno, sus lápices de colores, sus sticky notes, todo, su pluma. Póngase muy atento, muy atenta. Ya sabe, sus ojitos en la pantalla, sus oídos muy abiertos. La primera parte de la clase es en inglés y después lo repito todo en español. Así es que no se estrese y trate de entender. So, let's get started. ¿Questiones en inglés? Sí, hemos estado estudiando esto últimamente y vimos las palabras WH. ¿Qué son esas cosas? Ok. Wait, what, where, when, who, why, how, which? Eh, excuse me, yes, both, both, but we cannot use them like one or the other in the same way, sometimes, but most of the time not. Like here, what time is it, what, we cannot say which time is it, which time is it, no, 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 so, which has those meanings, but there is also more, yes, like here, the food which is left into the fridge will be thrown to the garbage. The food which is left into the fridge will be thrown to the garbage, which, um, yes, kind of make sense. The food which I'm going to use tomorrow was the most expensive. The food which I'm going to use tomorrow was the most expensive. Hmm, okay, it makes sense. I'm going to give you another kind of example. What do you want to eat tonight? What do you want to eat tonight? Lots of to, 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 to. What do you want to eat tonight? The salad which you love? The salad which you love? In here, you see there is a difference. You cannot say the salad what you love. Some people say that way. It's not the best. The best is to use which, which you love. Let's see another example. What movie did you watch? What movie did you watch? The one in which Leo DiCaprio plays? Yes, it's not the same what, then which. It is not. And sometimes, for some reason, people, they try to use it like the same thing, and it's not the same. What dress is the best for you? What dress? No. Which dress is the best for you? That's the, that's the way to say it. What dress? No. Which dress? Lots of movement here, right? What dress is not right. You can say it, for sure. But it's not the proper way to say it. The proper, when you need to choose between something, is which. You gotta say which. Got it? It's a bit confusing, certainly. Trate usted, en esta parte de inglés, concéntrese en entender lo que digo. Tal vez mucho los porqués y los comos, ahora en la parte de español. Pero recuerde que estas clases son también prácticas de listening, para que usted también aprenda a entender. Así es que, procedamos a la parte de español. And, let's switch to Spanish. Preguntas en inglés. Entonces, hemos estado estudiando últimamente las preguntas en inglés, y vimos la clase anterior sobre las palabras WH. Si ya vio usted la clase, sabe de lo que hablo. Si no, necesita verla. Es como hacer preguntas con estas palabras. Ahora, estas palabras son what, where, when, who, why, how, which. Bueno, ya vio usted, cada una de ellas tenía su significado, igual que which, pero aquí hay dos significados. O sea que, which significa qué o cuál, o qué pasó aquí. Sí, significa las dos. Son las dos. Pero eso no quiere decir que se puedan usar indistintamente. Si tenemos que what significa que, y which también, pensaríamos uso cualquiera de las dos. No es así. Tenemos aquí what time is it. Podríamos pensar que se podría también decir which time is it. No. Which time is it. No. No. No se puede usar which como what en la mayoría de los casos. Y regularmente, nunca. Además, ¿hay más? Sí. Which tiene también otros usos, como este. La comida, la cual sea dejada dentro del refrigerador, será tirada a la basura. La comida que. Sí. Si nosotros traducimos al español, traduciríamos que. Pero no podemos poner aquí the food what is left. Ese es el punto. Eso es lo confuso. Que si bien se traduciría como que o la cual, no quiere decir que podemos poner simplemente what. Which es una de esas palabras que tenemos que entender, no traducir, porque si lo traducimos nos crea una enorme confusión. Así es que, trate de captar el sentido, trate de asimilar esta palabra que es como ambigua, pero es necesaria. Mire, the suit which I'm going to use tomorrow was the most expensive. El traje que voy a usar mañana es el más caro, ¿cierto? Pero no podríamos decir the suit what I'm going to use. Si lo puede decir, claro que puede. ¿Es correcto? No, no es correcto. Debe decir which. Con estos ejemplos que siguen, espero lograr que sea un poco más claro. What do you want to eat tonight? Pronúncelo, repítalo conmigo. What do you want to eat tonight? T-t-t-t. What do you want to eat tonight? ¿Qué quieres cenar hoy en la noche? ¿Qué quieres comer hoy en la noche? Este sería, the salad which you love, the salad which you love. ¿Se fija? ¿Qué quieres comer? La ensalada, la cual amas. En ese sentido es which, en el sentido de el cual, la cual. Aunque literalmente lo traduciríamos como que. No lo traduzca, entiéndalo. Which you love. Un ejemplo más. What movie did you watch? ¿Qué película viste? The one in which Leo DiCaprio plays. En esa. Ahí vienen las traducciones que no tienen que ver con lo que dice en inglés. Esa en donde Leo DiCaprio juega. Digo, no juega. Actúa. ¿En dónde? Y va usted a decir, ¿en dónde dijo que significa dónde? Pues no. Es que en español tendría muchos significados. Pero, volvamos a la idea original. ¿En la cual Leo DiCaprio actúa? La cual. Eso es todo. Con eso se termina la confusión. En which. Y un ejemplo más que nos va a dejar claro. Porque a veces pensamos que las podemos usar una o la otra. What dress is the best for you? ¿Qué vestido es mejor para ti? Which dress is the best for you? ¿Cuál vestido es mejor para ti? What? ¿Qué? Which? ¿Cuál? ¿Qué vestido es mejor para ti? No. ¿Cuál vestido es mejor para ti? Incluso en español hay diferencia. Solo que esta es como multifacética en inglés. Pero, úsela, adóptela, entiéndala, práctiquela. Porque esta es una palabra con la que usted puede vivir sin ella. Claro. En su propio mundo. Cuando lleguen los demás, va a estar en problemas. ¿So got it? Estúdiela. No tiene mayor ciencia. Es solo captar la diferencia. Muchas gracias por haber estado conmigo aquí el día de hoy. Ya sabe usted que todo, todo lo tenemos que saber. Poco a poquito. No le voy a bajar el diccionario en una clase. No. Algo que usted pueda entender y estudiar. Para que ya no lo olvide nunca jamás. Porque usted está en su proyecto y yo estoy aquí con usted. Porque estoy convencida de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. 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 Gracias por ver el video